Bueno, un dato espectacular, le mandamos saludos a la gente de Tandil o la Barriga Azul, que siempre pasa mucho frío. Bueno, es el Día del Periodista, hoy recibimos a dos jóvenes periodistas de Mar del Plata, Jorgelina Turdo y Marcela Gaviud. Están presentando el manual hacia un periodismo con conciencia de género, creando buenas prácticas. Les vamos a preguntar rápidamente de qué se trata este manual. Lo van a estar presentando hoy a las 5 de la tarde en el Consejo Deliberante, ¿verdad? Sí, vamos a estar ahí brindando la nueva noticia, que tenemos un manual para periodistas. Esa es una herramienta muy importante que logramos a través de unas jornadas de capacitación que se realizaron el año pasado, donde periodistas y estudiantes de periodismo pudieron acceder a estas jornadas, donde planteamos temas para abordar las noticias con perspectiva de género. Así que, como resultado de esa compilación, tenemos ahora este manual para presentarlo justamente el 7 de junio. Está muy bien, porque afortunadamente se habla cada vez más de estos temas en los medios, temas como son la violencia de género, la salud sexual y reproductiva, la trata y la prostitución, un tema del que se está hablando mucho y del que se ha avanzado, me parece. Y está bueno que los periodistas sepan cómo hablar de estas cosas, ¿no? Sí, además porque, por lo menos, nosotros en este tiempo hemos descubierto que es el primer manual en nuestro país que se va a presentar con estas características. Si bien nosotras tenemos materiales de, digamos, desde diferentes ejes que trabajan sobre cómo abordar, por ejemplo, los temas de violencia de género, como el que desarrolló la Red PAR, que es la Red de Periodistas con Perspectiva de Género. Este es el único manual que compila diferentes temáticas que implican, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y con temas que afectan a la vida de las mujeres específicamente. Bueno, muy bien. Volviendo al tema del Día del Periodista. Quiero saber, dos jóvenes periodistas de Mar del Plata, cómo sienten la profesión, cómo la viven, qué piensan de cómo está el periodismo hoy en Argentina. Bueno, yo creo que hace más de 10 años que estoy desarrollando la actividad periodística en medios de comunicación. En este momento estoy dentro de Canal 10 haciendo la producción de los distintos segmentos noticiosos. Y yo creo que estamos en un momento importante donde los medios de comunicación y en sí los profesionales de la comunicación tenemos una importante tarea, una responsabilidad en capacitarnos, en brindar la información precisa, en generar noticias con una perspectiva distinta, con una mirada amplia. Es un momento importante porque, como decías vos recién, Pepe, se está abriendo la posibilidad de hablar de otros temas en los medios de comunicación. Entonces, creo que es ahí donde los periodistas y las periodistas tenemos que apuntar a poder poner en la agenda diaria de los medios de comunicación esos otros temas que hasta el momento no eran tratados o sí se trataban, pero de una manera equivocada, sin tener esa mirada amplia que nosotros te estamos proponiendo con este manual en el que damos herramientas para que las noticias sean abordadas con una cabeza distinta, digamos, teniendo en cuenta el lenguaje, teniendo en cuenta la legislación que hay en nuestro país, que es muy fundamental para poder nosotros desarrollar una noticia. Entonces, me parece importante los medios de comunicación, los periodistas y las periodistas que en este momento tenemos una tarea constante, intensa, pero hoy yo lo tomo este día como para que reflexionemos en lo que tenemos que seguir aprendiendo y seguir capacitándonos las periodistas. Muy bien, bueno, estaba y elijo un fragmento, algo que está muy claro en el capítulo trata de prostitución, en este manual, cliente no, prostituyente sí, términos a tener en cuenta. Sí, y de esos vas a encontrar muchos dentro del manual. Sí, sí, porque la idea, digamos, de hacerlo hoy en este día, que es el día de la periodista, es justamente que tengamos a mano una herramienta para modificar nuestras prácticas, porque entendemos que además en nuestra formación no hay material en la carrera que nos dé una perspectiva de género o de derechos humanos que podría ser un poco más amplia. Entonces, como decía Jorgelina, hoy lo celebramos pensando en darle una herramienta para compañeras y compañeros que trabajan en la comunicación y, bueno, que lo aprovechen porque además es gratuito. Así que lo entregamos en forma gratuita. Muy bien, será hoy a las 5 de la tarde, antes vamos a compartir una placa con las chicas. Ahí tenemos, mujeres y varones profesionales de los medios, reporteras, solo 31% en la prensa escrita o en la radio y televisión combinadas, locutoras, el 27% en radio y 48% en televisión, presentaron historias, el 27% en radio y el 42% en TV. Ahí estamos, con algunos números de... Esto se trata de un monitoreo global de medios, que se hizo un registro el año pasado y tenemos estos resultados donde muestra un poco cuál es la mirada que tienen los medios en las mujeres y cuál es su participación en la pantalla o en los medios de comunicación. Bueno, y ahí vamos con el tema de género. Reporteras, casi el doble, cuestionará los estereotipos de género en comparación con las notas que presentan sus homólogos hombres. Ninguna realizó una mención sobre la relación familiar de las mujeres en la noticia. Ninguna de las noticias destaca equidad de género en el tratamiento de la noticia. El 63% refuerza estereotipos, siendo la de mayor porcentaje política y gobierno con 79%. Siempre hablando de este monitoreo sobre los medios y lo que se publica, ¿no? Así es. Y la presencia de las mujeres. Sí, sí. Este es un monitoreo que se hace cada cinco años, desde 1995, y justamente lo que busca es ver cuál es la representación de mujeres y varones en los medios de comunicación. Y parte, digamos, de los resultados de este material, de este informe, fueron los que nos dieron las bases para pensar en que hacía falta armar un proyecto, por lo menos acá en Mar del Plata, para capacitar a periodistas e ir transformando esta realidad pensando en el próximo monitoreo, que es dentro de cinco años. Excelente. Bueno, la presentación será a las cinco de la tarde. Allí en el Consejo Deliberante se va a entregar gratuitamente este libro. ¿Qué no han firmado, chica? No veo la firma. Sí, adentro estamos. Bueno, está buenísimo también para un periodista editar un libro. Sí, la verdad es un momento muy importante para nosotras. También esto queremos agradecer a la Asociación Civil de la Azotea, porque es a través de ella que nosotros presentamos este proyecto, a la UAC, donde nos eligen y financian, porque está financiado por una agencia alemana, este material, nos financian la posibilidad de la capacitación el año pasado para las periodistas y la edición de mil ejemplares que vamos a estar entregando, no solamente a los periodistas, sino a bibliotecas de las escuelas municipales de Mar del Plata. Bueno, ¿un referente dentro del periodismo? Sí, Rodolfo Walsh. No puedo decir otra cosa. Es un referente en el que tiene, ¿no? Sí, sí, Rodolfo Walsh. Y para mí también Mariana Carvajal. Perfecto. Bueno, bueno, buena coincidencia. Hoy a las cinco, entonces, la presentación de este manual ha sido un periodismo con conciencia de género, creando buenas prácticas, destinado a todos en general, pero a los estudiantes de periodismo, a los periodistas que ejercen, que son muchos en Mar del Plata, y muy bien para que puedan tener conciencia de género. Algo fundamental en estos tiempos, siempre. Pero en estos tiempos, sobre todo, ¿eh? Tenemos que dar ese gran paso todos juntos. Muchas gracias, chicas. No, gracias a ustedes. Gracias por la presencia. Jóvenes periodistas de Mar del Plata, en el Día del Periodista, presentando el libro. Gracias. Gracias.